Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para la mujer Géminis soltera. Mujer Géminis soltera, que no tiene ningún tipo de relación. No tiene ni novio, ni amante, ni nada. Puede ser divorciada, puede ser viuda. Para la mujer Géminis soltera, para la mujer Géminis, que está sola. Entonces, pronóstico para la mujer Géminis soltera, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Entonces, pronóstico para la mujer Géminis, que está soltera, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Muy bien. Ahí va. Un poco más agarro con el martillo, el foco este. Esta lámpara de mierda empezó a parpadear. No sé qué mierda tenía. Debería estar poseída por el diablo, no sé. ¿Qué cosa? Bien. Entonces, mujer Géminis soltera, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Ahí está. A ver. Bueno, mujer Géminis. Realmente tu próxima relación de pareja, mujer Géminis soltera. Obviamente aplicará en algunas mujeres Géminis y en otras no. No necesariamente la lectura tiene que aplicar a todas las mujeres Géminis. Bien. Tu próxima relación de pareja, acá dice la carta de los ratones, no va a ser muy buena. No. Los ratones nos habla de pérdida, de manipulación. No va a ser una buena relación. La carta del barco nos puede estar indicando que es una persona o de otra ciudad o de otro país. O que se conozcan en un viaje. La carta de la lechuza. Fíjate, está la carta de la lechuza y al lado está la carta de la carta. Nos habla de una comunicación, pero es una comunicación muy mala, muy confusa, muchos malos entendidos, muchas sabladurías y chismes. Que la carta de la nube nos indica problemas, problemas, confusiones, incluso la carta de la casa. Esta es la carta de la casa y la carta de la cruz. La carta de la casa nos está diciendo que, porque la casa no solamente es la casa donde vos vivís, no es solamente tu hogar, sino también es la seguridad. Es como que esta relación no te brinda ningún tipo de seguridad. Y por eso la carta de la cruz, tanta angustia. Sí, realmente viene así la mano para que me se bombate. O realmente, mujer Géminis soltera, tu próxima relación realmente pinta feita. Obviamente, como te digo, no aplicará a todas las mujeres Géminis. Sí, hay una comunicación, pero es como que todo está complicado. Realmente todo está muy complicado. Sí, vamos a ver qué más tienen para decir las cartas. Entonces, pronóstico. ¿Cómo va a ser mi mujer Géminis soltera? ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? ¿Cómo va a ser mi madre? Bien. Ahí va. Incluso acá está la casa. Para aquellas relaciones que terminen conviviendo, para la mujer Géminis, soltera, para la próxima relación y esa relación que termina en convivencia en el hogar. También, fíjate, la carta de la cruz y de la nube. Realmente muchos problemas que te van a angustiar. Entonces, pronóstico, mujer Géminis, cómo va a ser mi próxima, mujer Géminis, soltera, cómo va a ser mi próximo amor, cómo va a ser mi próxima relación de pareja, cómo va a ser mi próximo hombre. Y acá, la carta de los ratones, nos habla de un hombre bastante manipulador. Inteligente, sí, pero muy manipulador, muy engañoso, muy ruin, un hombre realmente malo. Entonces, mujer Géminis, soltera, cómo va a ser mi próximo amor, relación de pareja y hombre. Bien, ahí está. Arriba de la carta del barco, el 3 de copas invertido. Nos habla de una persona desagradecida, nos habla de una persona que aparenta, una persona jactanciosa, una persona que le gusta ostentar. Arriba de la carta de la lechuza, ufa, Dios mío, un sorete a toda plana. La carta del emperador invertido, un dictador que hace rodar cabezas, una persona autoritaria, tirana, mamita. Y esto es la mujer Géminis, no me quiero imaginar cuando le toque al hombre Géminis y se viene esa energía. Caballo de bastos invertido, nos habla de un loco, de una persona sin moral que se caga en los demás. Dios mío, hay mujer Géminis, la que te espera. Arriba de la carta de las nubes, bueno, el 2 de bastos, el desencanto. Y la tristeza, y nos habla de reflexión, de reflexión, sí. Realmente este es un panorama bastante, bastante feo, bastante desolador, que te toca en esta próxima relación. Arriba de la carta, bueno, y arriba de la carta de la casa sale la sota de oros, que nos habla de justicia, aparte de chismes y mentiras, que ya había salido acá, en la carta de la lechuza. La sota de oros nos habla de justicia por mano propia, y a ver, arriba de la cruz, bueno. Interés insano, fragilidad extrema, obsesión. Mamita, pobre Géminis. Y arriba de la carta de los ratones, pero será posible. El papa invertido, ni para ser el chucuchuco va a servir este hombre. Mirá de qué nos habla, de impotencia sexual, de caos. En fin, este hombre, en tu próxima relación, mujer Géminis, no va a servir ni para repuesto de loco, no va a servir para nada. Porque es un hombre malo, que ni siquiera te va a servir en el amor, nada, nada, de nada. No te va a servir ni a reír, ni una sola puta virtud tiene, eh. Buah. Ay, Dios. Bien. Vamos a ver qué más tienen para decir las cartas. Claro, si sirviera para algo, si tuviera plata, aunque sea. Pero no, ni eso parece. Entonces, mujer Géminis, soltera. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Mujer Géminis, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Ahí va. Muy bien. Ahí está. Entonces, mujer Géminis. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próxima relación de pareja? ¿Mi próximo hombre? Ahí va. Pim. Sí, acá lo del barco puede ser que sea... Puede ser que sea un tipo extranjero, ¿no? O de otra ciudad, o en un viaje que lo conozcas. O que se dedique, que se dedique al transporte. También puede ser eso. Puede ser camionero, puede ser... Que se dedique al transporte. Inclusive al comercio. El barco también habla del comercio. Esto de ir comerciando de puerto en puerto. Bueno, el barco también nos habla de eso. Bien. Bien. Arriba del barco y del 3 de copa invertido. De vuelta. Complot. Cobardía. El caballo de espadas. Me parece que en esta tirada, todas las cartas malas. Falta, faltó la muerte invertida y ya está. Mirá. Ocho de bastos. Problemas en el hogar. Dios mío, me deben estar puteando las geminianas. Arriba de la carta de la casa y del caballo de bastos invertido. Tristeza. Melancolía. Seis de copas. Arriba de la carta de las nubes. Y del 2 de bastos, pérdida de fe. El 5 de espadas. Arriba de la carta de la casa y de la sota de oro invertida. Bueno, acá aparece esta joyita de hombre. ¿Qué puede ser? Un hombre mayor de 35 años. Dice acá. El rey de oros. Rubio. De tauro, virgo o capricornio. Bien. Arriba de la carta de la cruz. Y arriba de la carta del 4 de bastos. Bueno, un obstáculo grande. Fraude, estafa. El caballo de oros invertido. Y arriba. Arriba de la carta del papa y de los ratones. El caballo de copas. Que nos habla también. Que aparece un hombre. También rubio. Pero en este caso menor de 35 años. Como que te va a dar un mensaje importante. Seguramente en relación a este otro hombre. Sí. Como que te va a dar un mensaje importante. Yo creo que esta relación es como que está destinada al fracaso. Pero acá hay otro hombre. En el centro de la tirada. Que es un hombre joven. También puede ser rubio. Menor de 35 años. Que te va a dar un mensaje importante. Con respecto a este hombre. Y a esta relación. Bien. Entonces. Mujer géminis. Soltera. Pronóstico. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Desde ya. Como es una tirada bastante fulera. Les estoy diciendo. Que va a haber mujeres géminis. Que va a aplicar. Y otras. Obviamente que no. Así que bueno. A no asustarse. La carta de los ratones. Está diciendo. Que va a ser una. Es que esta es la próxima relación. De la mujer géminis. Realmente va a ser una ruina. Va a ser una pérdida. La carta del barco. Está diciendo. Que este hombre. Con el cual se va a relacionar. La mujer géminis. O bien se puede dedicar al transporte. O a los viajes. Puede ser comerciante. O lo puede conocer. En un viaje. Realmente es una persona desagradecida. Jacta ansiosa. Que le gusta aparentar. Y. Tiene realmente actitudes muy cobardes. Le gustan las intrigas. Dice acá. El caballo de espadas. Mucho chisme. Mucho chisme. Mucha habladuría. Este hombre. Es arrogante. Soberbio. Le gusta. Hacer rodar cabezas. Realmente es una mala persona. Y te va a traer problemas. En el hogar. Si es que vos te juntás. Con este hombre. Esta casa. Esta casa nos está diciendo. Que alguna de las mujeres géminis. Van a llegar a convivir con este hombre. Bueno. La comunicación con este hombre. Realmente te hace. Es muy confusa. Fijate. Fijate la carta de las nubes. Realmente es muy confusa. Y te perturba. Este hombre. Dice acá. El caballo. De bastos invertidos. Se comunica de una manera alocada. No es una persona con. Es una persona sin moral. Sin código. Es una mala persona. Realmente. El 6. De copas. Dice que. Esta relación con este hombre. Te va a dar bastante tristeza. Fijate. Acá está la cruz. Te va a dar bastante tristeza. Y melancolía. La cruz habla de una gran carga. Esta relación. Va a ser una gran carga. La carta de las nubes. Problemas. Problemas. La carta. Del 2 de bastos. Incertidumbre. Tristeza. Desencanto. Inclusive. Pérdida de fe. En esta relación. La carta de la casa. Y arriba tenemos. La carta. La sota de oro. Invertida. Que nos vuelve a hablar de chismes. Realmente. Tu casa. Se va a convertir. En un nido de chismes. De mentiras. De habladurías. Y este puede ser. El hombre. Un hombre mayor de 35 años. Rubio. De Tauro. Virgo. O Capricornio. Si convivís con este hombre. Realmente. La carta de la cruz. Y la carta de la casa. Te están diciendo. Que tu vida. Se puede llegar a convertir. En un calvario. Liza y llanamente. Liza y llanamente. Una fragilidad. Realmente. Extrema. Te va a llevar este hombre. Un hombre que realmente. Tiene un interés muy insano. Como que siempre está conspirando. Siempre está obsesionado. Es acá. Es la. El emperador invertido. El emperador invertido. Es un loco. Es un loco de mierda. Y. Eh. Bueno. El caballo de oros invertido. Nos habla de un obstáculo grande. De una estafa. De un fraude. Y esto. Es así. Esta relación. Esta relación. Es un fraude. Es una estafa. Y realmente. Se va a convertir. En un gran. Obstáculo. En tu vida. Bien. Acá. La carta de los ratones. Nos habla de que esta relación. Termina. Arruinándose. Del todo. Porque los ratones. Son la ruina. Una persona. Manipuladora. Incluso. En el terreno sexual. No anda ni para atrás. Ni que se tome. Diez pastillas de viagra. El muchacho. No le funciona. Una carlito. Directamente. Está en coma cuatro carlito. Sin embargo. Acá. Lo inti. Es todo. Toda la tirada. Realmente. Es muy negativa. Muy. Muy. Muy fea. Para la negativa. No. Da un mensaje. Porque las tiradas. No son. Ni negativas. Ni positivas. Pueden ser. Agradables. O desagradables. En este caso. Es desagradable. Pero. Bueno. Le está abriendo los ojos. A la mujer Géminis. Que. Si en su vida. Aparece una persona así. Ya sabe. A qué atenerse. Pero acá. Lo más intrigante. Del todo. Y aparece como descolgado. De la tirada. A raíz de esta relación. Aparece un hombre. También. Joven. Menor de 35 años. Que dice que le va a dar un mensaje importante. Algo positivo. Es como que le trae algo. A esta mujer. Le trae un mensaje muy importante. Y es algo muy positivo. Este hombre rubio. Acá. Es el hombre rubio. Mayor de 35 años. Tauro Virgo Capricornio. Que es. Vendría a ser. Este hombre. Con el cual se relaciona. Y este hombre. Que. Que. Que bueno. Que no sirve para nada. Realmente. Y es. Es una mala persona. Y después. Acá aparece otro hombre. Menor de 35 años. También rubio. Castaño Claro. Que es como que le va a dar. Un mensaje importante. Un mensaje. Muy positivo. A la mujer Géminis. En relación. A esta relación. Eh. Es como que bueno. Es un cable. Es una buena noticia. Dentro de tanta. Eh. Mala onda. Bien. Eso sería todo. Bien. Por consultas personales. Envíame un correo a. Muysimpletarot. Arroba. Gmail.com O por Facebook. Eh. Abajo del. Del video. Te dejo. Mi Facebook. Personal. El link. Vos lo pinchas. Y entras a mi Facebook. Y si querés. Una lectura personalizada. Eh. Me mandas un mensajito. La lectura. Obviamente. Tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento. Más o menos. Como es el tema. Con respecto a esta tirada. Porque realmente me. Eh. Me llamó la atención. La negatividad de esta persona. Eh. Realmente. Es como que están todas las cartas. Mal. Eh. Todas las cartas. Eh. Nos da el mismo mensaje. Que es una persona muy ruin. Mala. Inclusive. No. En el terreno sexual. No anda. Y. Eh. A la mujer Géminis. Yo creo que le va a servir esta tirada. Porque. Eh. Por lo menos. A las mujeres Géminis. Que le aplique la tirada. Va a haber un montón. Que no le va a aplicar. Pero. Por lo menos. A la que le aplique. Es como que. Sabiendo esta información. No va a dejar. Fíjate. Acá está la carta de la cruz. Esta relación. Va a ser una gran carga. Va a ser una cruz. Para la mujer Géminis. Pero ya sabiendo. La mujer Géminis. Cuando este hombre. De. Los primeros indicios. Eh. De que es de esta manera. De que es tan mala persona. Y de que la va a hacer sufrir tanto. Yo creo que. La mujer Géminis. Esta tirada le sirve. Para cortarla. Desde un principio. Y no dejar que esta relación. Le amargue la vida. Eso es lo que veo de positivo. En esta tirada. Bien. Ya le dije. La dirección de correo. Todo. Nos estamos viendo. Suerte.